Lens TV, sin fronteras Hola que tal amigos de Lens TV, el día de hoy nos encontramos aquí en el centro histórico de Zacatecas disfrutando de una de las celebraciones más tradicionales de aquí de Zacatecas Marlene Así es, las tradicionales morismas de bracho, el día de hoy pues ya estamos en el desfile y la verdad es que los queremos invitar para que nos acompañen, conozcan un poquito más vamos a preguntarle a la gente que participa, que representa para ellos y que representa para Zacatecas Así es, disfrutar de toda esta tradición y disfrute conjunto con nosotros En la celebración de las morismas de bracho, los zacatecanos podemos disfrutar de la espectacular representación de las batallas entre moros y cristeros una tradición que por más de 170 años ha estado presente en las opciones culturales y turísticas que ofrece nuestro estado Su contenido está centrado en una carga religiosa inspirada en la época colonial donde año con año, cristianos y moros entablan la escenificación de fuertes combates en las cercanías de la capilla de bracho Por sus grandes características donde el color, la originalidad y sobre todo el entusiasmo esta tradición sobrepasa el folclor, logrando una magna participación de la sociedad zacatecana quienes fieles a la tradición se integran como actores o miembros de los distintos batallones o simplemente como espectadores de este singular acontecimiento Estas celebraciones no son exclusivas de nuestro país tienen lugar también en países de Europa y Latinoamérica pero particularmente las que se realizan en Zacatecas son consideradas las de mayor impacto ya que los pasajes, batallas e historias que se presentan en estas tradiciones son parte fundamental en la vida de muchas familias y participantes de dicho evento ¿Cuándo pertenece usted a este tipo de celebraciones? Tengo como 50 años de saliendo ¿Cómo es que inician las moriendas de bracho? ¿A partir de hoy y hasta cuándo? A partir del 25 hasta el 29 ¿El objetivo de este desfile? Supongo que representar la batalla de Lepanto de hace varios, muchos años Cada año es el desfile aquí por el centro entonces esperamos que empiece el parlamento Rey Moro con Juan de Austria y ahí mientras nosotros como oficiales nuestra obligación es mantener a la gente que no truene cuando están los parlamentos ¿Y esta vestimenta que vemos que usted porta ¿Qué significado tiene? Desde los colores, el porte, ¿cómo lo manejan? Este es el maometano Esos son los franceses con los soldados, los cristianos O sea, nosotros somos maometanos somos vulgarmente protestantes y ellos son los barbones son los cristianos Tengo toda mi vida así de fácil tengo 64 años Los morismas de Bracho comienzan con un desfile por el centro histórico de Zacatecas al ritmo de tambores luciendo sus diferentes atuendos formados por contingentes de tropas, generales, abanderados, reinas y caballerías llegando a sumar más de 12 mil actores organizados por cofradías Pero más allá de la diversidad de vestuarios y relatos históricos lo que podemos resaltar de este hecho es la convivencia social que se logra con estas fiestas populares en la que todas aquellas personas que pertenecen a la cofradía de San Juan Bautista discurren con las demás hermandades que también celebran estas morismas desfilando juntos por las principales calles y avenidas de nuestro centro histórico ¿Ustedes desde qué hora llegaron aquí a apartar su lugar? A las 9 de la mañana ¿Y qué les ha parecido el desfile de estas celebraciones? Pues muy bien, yo ya había venido ya es la primera vez que vine a ver el desfile ¿Qué le ha parecido aquí el desfile? Pues está muy bonito y es muy grande Pues mi familia, todos salen en el amorismo Brenda, ¿desde qué hora estás aquí apartando tu lugar para ser espectador de este desfile? Como a las 8 y media, más o menos 9 Oreti, ¿tú vienes aquí nada más a ver el desfile o vienes a apoyar a algún familiar, alguna cofradía? A ver a mi hermano nada más Viene con una banda invitada ¿Quién nos encontramos? Con Reina Romero ¿Por acá quién tenemos? Gilberto Carrillo Gilberto Carrillo Eduardo Gil Eduardo ¿A quién vienen a apoyar aquí en este desfile? A mi hijo que anda en la banda, en el primer batallón ¿Cómo es que se preparan previo a ello? Por decirlo los de la banda, son desde mayo, desde el primer domingo de mayo empiezan los ensayos ¿Y aquí después del desfile, qué sigue? ¿A dónde nos vamos? A Bracho, allá para continuar allá y allá comemos Ya en lo que él sale y descansa, sube y come también ahí Y ya bajamos a ver lo que es la batalla Es una tradición muy bonita Sobre todo en los desfiles A lo mejor todos los ensayos son un poquito pesados porque es cada ocho días desde mayo Pero igual ya en lo que es viernes, sábado y domingo es muy bonito andar allá en Bracho Tradicionalmente estas festividades de Bracho se llevan a cabo la última semana del mes de agosto Ya que por ser San Juan Bautista el patrono de las mismas Se le honra con la conmemoración del día de su martirio, el 29 de agosto Y bueno pues ya estamos aquí viendo prácticamente concluir este desfile Estas celebraciones tradicionales aquí en Zacatecas Previo a iniciar las fiestas en la feria Algo muy tradicional Marlene Así es, las tradicionales morismas de Bracho Y la verdad es que es una tradición que Zacatecas ha arraigado mucho Nos ha gustado mucho venir a ver las impresiones de la gente De los mismos participantes de las morismas Y la verdad es que pues bueno a seguir tradiciones en Zacatecas Que eso es lo importante Así es, vimos una convocatoria bastante amplia Donde toda la gente sale a participar y presenciar este desfile Y bueno pues nosotros aquí le estamos dando una probadita en Lens TV Para que lo disfrute desde su casa Y bueno pues seguimos aquí en la programación Así es, denle por favor like a Lens TV en Facebook Y por supuesto en Twitter que estamos como Lens Video Arroba Pro Para que puedan sintonizar toda la programación Nos vemos la próxima Hasta luego Lens TV Sin fronteras